Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jerez, soy profesor de la Universidad Complutense y consejero de la Fundación Ramón Areces. Me ha correspondido hoy el honor y el privilegio de darle la bienvenida a esta nueva conversación online de la Fundación, titulada Bancos Centrales y Dinero Digital. Y es que la distribución tecnológica ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en todos los ámbitos de la actividad económica y muy especialmente en el sector financiero. Entre ellas destaca la posibilidad de disponer de una nueva forma de dinero electrónico, público y seguro, conocida como CDBC por las siglas de su denominación en inglés, que es Central Banks Digital Currencies. Los CDBCs hablen la posibilidad de afrontar problemas como la inestabilidad del sistema financiero actual y también permitiría una política monetaria distinta y posiblemente más eficaz que la que se ha estado llevando a cabo hasta ahora. Los gobernadores de los bancos centrales de los principales países, tras muchas dudas iniciales, finalmente están dando un gran protagonismo a la posibilidad de emitir este tipo de moneda digital. Dada la importancia de estos temas, hemos organizado esta conversación, que será conducida por Joaquín de la RAN, técnico comercial y economista del Estado. Joaquín ha tenido una dilatada trayectoria en la Administración que le ha llevado a ocupar puestos relevantes en el Fondo Monetario Internacional y en la representación permanente de España ante la Unión Europea. En la actualidad es asesor de la AEB y desarrolla actividades de consultoría internacional. Sin más, cedo la palabra pues a Joaquín, quien conducirá la conversación y presentará al resto de los ponentes, a quienes la Fundación Ramón Áreces quiere agradecer su generosa disponibilidad. Buenas tardes, muchísimas gracias Miguel y, por supuesto, mi agradecimiento más sincero a la Fundación Ramón Áreces, que una vez más permite que tengan lugar este tipo de eventos de tanto interés científico y, por supuesto, en este caso económico. Especialmente agradecido a Raimundo Pérez Hernández, su director general, que igualmente que la Fundación en su conjunto pues da todo tipo de facilidades para que ocurran estos eventos y a Miguel Jerez, que catedrático, que trabaja en esta Fundación, pues ha hecho posible la organización y los preparativos del coloquio que tenemos hoy aquí. Lo que está claro es que el sector financiero, igual que tantos otros sectores, también está viendo como la pandemia ha acelerado, pues una serie de procesos que ya estaban en marcha, no es nuevo esto, sino que ya venía ocurriendo antes de que comenzara la pandemia. Y como decía también Miguel, pues ha sido un proceso lento hasta cierto punto. Los bancos centrales han pasado de ser reticentes, incluso contrarios a la idea de emitir dinero público por los bancos centrales a convertirse en una auténtica prioridad y ser un tema de debate y de discusión interna suya en todos los foros posibles. Hoy podríamos hablar de muchas otras cosas, además de los CDBCs, podríamos hablar de los criptomonedas en general, pero vamos a centrarnos en eso porque si no la materia sería amplísima y, desde luego, pues cuento con que nuestros dos ponentes de hoy, pues van a ser, pues se van a dedicar fundamentalmente a ese tema y no extenderlo a otros que podía ser posible. O sea, no vamos a tener un cripto-debate. Hoy tenemos dos ponentes que yo diría que son de excepcional importancia para este tipo de materia que vamos a tratar hoy, porque por sus currículums, pues queda claro que son dos auténticos expertos en los sistemas de pagos y en el funcionamiento de la intermediación financiera. Sus currículums, los voy a repasar brevemente, pero ya puedo decir que tienen un tronco común bastante amplio, es decir, los dos son licenciados en Derecho, son economistas del Estado y tienen un bagaje internacional enormemente importante ambos, en parte porque han representado a la Administración española en los foros más importantes internacionales que hay. Muy resumidamente, para que tengan ustedes conocimiento de con qué personas estamos hoy hablando, en primer lugar, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que como decía, es un economista del Estado, pero ha sido secretario de Estado de Economía, de Comercio y Hacienda, ha sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Eléctrica y fue gobernador del Banco de España entre el 2006 y el 2012, una época no precisamente fácil para manejar el Banco Central español. Actualmente imparte seminarios sobre política monetaria y tiene una actividad muy intensa en todo lo que es hablar de las criptomonedas. En concreto, ha publicado un libro, Adiós a los Bancos, que está teniendo una repercusión enorme, no solo de la opinión más experta, sino en la opinión pública en general. Y publica regularmente en su blog, Dinero Digital Seguro, que esta es otra característica común a ambos participantes hoy aquí, que los dos tienen su blog y para los que estén interesados en este tipo de temas y quieran seguir las ideas de nuestros dos ponentes de hoy, pues no les recomiendo encarecidamente que se dirijan a su blog, donde con mucha profusión exponen sus ideas. Manuel Conte, también es técnico comercial y economista del Estado y ha ocupado puestos de muy alto nivel en la Administración Pública Española. Ha sido director general de Transacciones Exteriores, director general del Tesoro y Política Financiera, sido secretario de Estado de Economía también, y ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También fue director de la Biblia Internacional del Grupo AFI, ya en el sector privado, y vicepresidente en el Banco Mundial. Es un prestigioso profesional en el mundo del arbitraje internacional, arbitraje de derecho, debo aclarar, y es consejero independiente en estos momentos de Unicaja Banjo. Y, como digo, también tiene un blog que se llama El sueño de Jardiel, y al cual también, igual que el blog de Miguel Ángel Fernández, se los recomiendo que lo sigan, encarecidamente que lo sigan. El coloquio de hoy, el debate de hoy, pues va a tener una estructura muy sencilla. Les he pedido a nuestros dos importantes ponentes que hagan una intervención inicial de aproximadamente diez minutos, y una vez que hayan expuesto las ideas que ellos consideren oportunas en esos diez minutos, pues abriremos un turno de preguntas, el moderador les va a hacer una serie de preguntas, y a partir de esas preguntas me imagino que habrá un intercambio de ideas interesante, y de ahí partimos y seguimos adelante hasta cumplir la hora de tiempo que nos ha dado la organización como máximo para poder tener este coloquio. Por lo tanto, es el momento de que tengamos las intervenciones, que es lo que todo el mundo está esperando. Miguel Ángel Fernández, primero, y luego ya vendría Manuel Conte. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias por convocarnos a esto y estar con Manolo, a lo que nos ha dado, pero déjame un segundo, un agradecimiento especial a la Fundación Areces, porque, bueno, hace cuatro años estuve con el director y le dije, me gustaría hacer un seminario sobre una cosa que no interesa a nadie, ¿no? Y me dejó hacer ese seminario, vinieron veintitantas personas seleccionadas, porque evidentemente no es el número de personas que nos escuchen ahora y la que se ha armado, no por el seminario, obviamente, pero no se parecen nada, como tú has señalado, por ejemplo, lo de los bancos centrales. Entonces, hay una cosa que hace el BIS y es ver cómo hablan los gobernadores de todo esto y tal, y dura. En aquel momento es el momento en que más número de gobernadores de los bancos centrales decían que esto era como poco una tontería y a veces algo peligroso, ¿no? Y hoy hay 80 bancos centrales que están preparando la diseño, etcétera, en diversas fases. Ya hay digital, dinero digital seguro en varios sitios y tal. Entonces, es interesante eso y lo saco porque lo que se ha producido, y yo lo veo, es como un Big Bang, un Big Bang extraordinario sobre la digitalización del dinero y la liberalización del sistema monetario y sistema bancario, ¿no? Y es un Big Bang espectacular, en el que entran también, moderador, las criptomonedas, no voy a hablar de ellas porque quieres, bueno, dedicarse fundamentalmente al dinero digital público, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que las criptomonedas que tienen cantidad de elementos preocupantes de riesgo, evitar crímenes, etcétera, ¿no? Bueno, falta de protección al consumidor, etcétera, han tenido un valor de poner en cuestión el sistema actual, ¿no? Sin llegar a la frase que decía el gobernador del Banco de Inglaterra cuando estalló todo aquello en el año 9 que decía de todos los sistemas monetarios y bancarios que tenemos, el que tenemos es el peor de todos los posibles, o sea que no ha llegado a eso, ¿no? Escribió luego un libro, pero luego lo fastidió porque lo que hizo es más intervención del Estado, más regulación, ¿no? Entonces, todos los días tenemos reuniones, paneles en la web, en todo y tal, pero es difícil hacerse, entonces yo he pensado en dar tres ideas de cómo yo ordeno para poder entender qué es lo que está pasando en este Big Bang, ¿no? La primera yo diría que se ve muy bien si vemos que este es un proceso de liberalización, es un proceso de introducción de competencia en unas actividades que ahora están prácticamente cerradas a la competencia y empujada por una innovación tecnológica, una innovación tecnológica variada, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Que irrumpe y que de alguna forma está exigiendo que cambie el marco, digamos, de actuación. Y esto es algo, esta suma de tecnología y liberalización es normal en la historia reciente de los dos, tres últimos siglos, ¿no? Es difícil saber si los cambios de tecnología del transporte traen la liberalización del comercio internacional o al revés, ¿no? Continuamente, las telecomunicaciones, hay un cambio radical en las tecnologías de las comunicaciones y se produce la desmonopolización y la liberalización de las telecomunicaciones o del transporte aéreo y tal. Y en este caso yo creo que estamos en esa situación en que están impulsando las tecnologías y a ver qué hacemos con el monopolio regulado que tenemos. Esa sería una primera idea, en vez de verlo solo desde el punto de vista que es verdad, Miguel Jerez lo ha hablado, de la mejora de estabilidad, de la mejora de política monetaria, ¿no? Lo importante yo creo que es dar posibilidad de poder hacer las cosas de forma distinta a como las hacemos ahora, ¿no? La segunda idea era un poco señalar, y tú lo has señalado, separar un poco los criptoactivos de todo esto. Aunque hayan tenido un papel importante, en una opinión cada vez más mayoritaria, se piensa que la mayoría de los criptoactivos tipo Bitcoin, etcétera, 7.000 monedas estas que están, no van a ser un medio de pago nunca, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, y es importante agrupar, en tres monedas digitales que ahora son las que están tratando de sobrevivir algunas e introducirse otras. Una es la moneda digital que usamos, no tenemos otra, no podemos usar otra, que son los depósitos bancarios, en cajas de ahorro, en entidades de depósito, y esa es la que no tiene competencia, etcétera. Y están empujando dos monedas públicas, cuando yo escribo el libro hablo mucho del CBDC y muy poco, aunque ya hablo de las stable coins. Pero hay que darse cuenta que las stable coins, que es una especie de parte del mundo cripto, ha entrado a dar una posibilidad de ser medio de pago. Entonces, tenemos dos ideas nuevas, dos monedas nuevas, la CBDC, el dinero organizado desde los bancos centrales, el dinero bancario y las stable coins. En este momento, yo creo que lo de las stable coins es, este mes hemos visto, por ejemplo, un testimonio en el Congreso americano sobre las stable coins. La decisión que se tome sobre las stable coins va a ser muy importante, porque en el fondo es también conseguir que los pagos se hagan con dinero público, pero de una forma distinta, de una forma en la que se cede más protagonismo al sector privado en cuanto a innovación, con una exigencia que para mí es fundamental, y es que el 100% de las reservas respaldando las stable coins sea dinero público, es decir, dinero del banco central. Yo, el resto de las stable coins que no están respaldadas por dinero público, las meto con los criptoactivos, porque en definitiva, la diferencia entre el dinero y el dinero bueno, digamos, el dinero sólido, y el otro, es que el dinero público no puede fallar nunca, mientras que por mucho respaldo positivo que tú tengas ahora, en muchas stable coins, por ejemplo, en USDC, donde el respaldo es efectivo y treasuries, o sea, bonos del tesoro americano a menos de 90 días, evidentemente esto es mucho más sólido que el dinero bancario, que no está respaldado absolutamente por nada de esto, pero que no es suficiente. Yo creo que el mensaje que habría que mandar ahora es, tengamos esto. Entonces, ver estas distintas monedas es importante, compararlas, examinar los problemas que tiene cada una de ellas y los riesgos, y evidentemente yo sí creo que el dinero público digital tiene una serie de ventajas, pero la más importante es que permite la liberalización de las actividades que hoy llamamos bancarias, servicios de pago, servicios de préstamo, etc. Y la última idea importante, yo creo, para entender qué es lo que está pasando, es dividir y separar algo que normalmente no se hace, que es separar el dinero de los servicios de pago. Una cosa es el medio que tú utilizas para dar servicios de pago y otra cosa son los servicios de pago. Y esto es muy importante porque ahora lo tenemos junto en los bancos. El dinero es dinero bancario y además son los que dan servicios bancarios. Si conseguimos que el dinero sea público, abrimos la posibilidad de que los servicios de pago puedan ser prestados por cantidad de operadores y que de alguna forma rompes el monopolio. Y por eso la separación al hablar de medios de pago y de servicios de pago, en definitiva, es muy importante. Y esto a mí me da la idea de que el futuro yo creo que va a cambiar radicalmente, no me atrevo a decir en qué dirección, hay una que es la que me gusta, la del interés público, la de que tengamos más estabilidad, mejor política monetaria y más competencia, pero también es verdad que ahora estamos viendo un debate de intereses enormes. Hay unos intereses enormes en el mundo cripto de poder sustituir, digamos, lo que hacen los bancos y además de una forma sin regulación. Y también es evidente que los bancos están diciendo, algunos, yo no quiero que esto llegue pronto, yo quiero que a mí que se le pongan límites al dinero público, etc. Y al final yo, mi experiencia de estos años es que nunca gana estas cosas los interés público y la política pública, sino que al final es lo que se decía, no sale el caballo, sino que los intereses privados consiguen una cosa u otra y lo que tenemos es un dromedario. Y esto es lo que suele pasar con todas las políticas. Yo diría esto. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nos vas a dejar más tiempo para luego para preguntas, que es donde realmente nos vamos a fajar un poco más. Manuel, Manuel, sería tu turno de hacer una... Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por la presentación y a la Fundación por la invitación. Has dicho una cosa muy importante, yo soy consejero independiente de un banco español, Uniqueja Banco, es el quinto, es una de esas instituciones que en el título del libro de Mil Ángel desaparecerán pronto, están llamadas a desaparecer. Y una cosa que me ha sorprendido es la insistencia de Mil Ángel cuando ha hablado del monopolio regulado. Bueno, cualquiera que conozca cómo funcionan las entidades banquerías de España sabe que hay una competencia feroz, no solo entre ellas, sino entre ellas y todas las instituciones que gracias a la revolución digital están empezando a ofrecer servicios. O sea que yo ese monopolio regulado del que habla Mil Ángel, la verdad es que no lo veo por ningún lado. Pero bueno, entrando al tema del asunto, yo parto de una distinción que no sé si es la misma, pero es importante que ha hecho Mil Ángel, es la palabra dinero es ambigua, porque incluye normalmente dos atributos que son distintos y que pueden separarse. Uno es la unidad de valor en la que en los contratos y en las mercancías se fija el precio. El precio de esta botella, no sé cuánto será, no creo que llegue a un euro, pero está claro que ahí el euro es la unidad de valor. Y otra cuestión distinta es cómo pago yo cuando quiero comprar una botella. Esa es la función de medio de pago. Y eso es muy importante porque en general, y yo creo que es un principio que se va a mantener inalterado, en general, las unidades de valor que se usan en prácticamente todos los países van a seguir siendo monedas, divisas oficiales, definidas y que corresponden a pasivos emitidos por los bancos centrales. Hay alguna pequeña excepción. Por ejemplo, El Salvador, un país que está representado por España, dicho sepas, en el Fondo Monetario Internacional, en el directorio ejecutivo, el año pasado, en septiembre, decidió declarar el bitcoin moneda de curso ilegal. Como era una economía dolarizada, ahora tiene dos monedas, el dólar y el bitcoin, con lo cual, en teoría, el bitcoin en El Salvador ha pasado a ser una moneda privada que sirve como unidad de valor. Yo creo que no la va a usar nadie porque es muy difícil que una unidad tan inestable y volátil como es el bitcoin pueda servir para fijar precios. Si esta botella estuviera denominada en bitcoins, pues un día a lo mejor costaba muchísimo, otro día se abarataba, quien firmara un contrato de trabajo, como parece que quería el presidente Bukele en El Salvador, en bitcoins, pues un día a lo mejor tiene suerte y ese mes se forra porque el bitcoin sube, pero luego baja y está en la miseria más absoluta. Las monedas privadas yo creo que no tienen posibilidad real de convertirse en unidad de valor. Estoy hablando del bitcoin. Hubo una que sí salió con esa aspiración, que fue la libra, que propuso en su día, en el año 2019, Facebook. Y esa yo creo que era ya una moneda privada que respondía un poco a la vieja idea liberal o libertaria de Hayek de tener una moneda privada que compitiera con las monedas tradicionales, el dólar, el euro, el yen. Y esa sí que hubiera tenido cierta posibilidad de prosperar porque hay tantísimos usuarios en Facebook que a lo mejor si la hubiera lanzado Facebook, a lo mejor la libra hubiera empezado a ser una especie de unidad de valor nueva, abstracta, distinta al dólar. Yo creo que en el caso de Libra se vio muy claro que los gobiernos del G7 y de los países centrales jamás iban a tolerar que hubiera una unidad de valor de uso generalizado que fuera privada y que el Banco Central fuera Facebook. El señor Zuckerberg fuera el gobernador del Banco Central y de la Fundación Libra. Bueno, yo creo que eso. Y creo entonces que, aunque no es el tema de hoy, el tema de las monedas, criptomonedas, pues serán activos especulativos, que es como el que juega la bonoloto. Algunos a lo mejor se hincharán, si tienen suerte, otros se arruinarán. Yo creo que la Comisión de Mercado de Valores y en general los supervisores hacen muy bien insistiendo en que primero son activos de mucho riesgo y que, como va a hacer la Securities and Exchange Commission americana, pues cada vez se tienen que parecer más a las emisiones de valores. Y quien apela al ahorro público está sometido a muchísimas restricciones. La verdad es que, desde el punto de vista de los bancos, se ve que el peso regulatorio es enorme y lo que no tiene sentido es que, por hacer algo en el plano digital, tú tengas ahí carta blanca para hacer lo que quieras. Yo creo que tiene que haber una regulación uniforme en función de lo que se vende, con independencia de si lo vende un banco o si lo vende una entidad de otro tipo. Con lo cual yo creo que está claro que las unidades oficiales, a mi juicio, van a seguir siendo el euro, el dólar, el yen, el renvibi chino y cosas así. Otra cuestión distinta, y ya lo ha apuntado mi ángel, es cómo se organizan los sistemas de pago, los medios de pago. Porque en la actualidad, los medios de pago son una especie de private-public partnership. Porque los medios de pago son, por un lado, los que son pasivos del Banco Central, que hoy por hoy, de momento, son los billetes. Y luego, el medio de pago de uso general, como muy bien decía Amir Ángel, hoy por hoy son los saldos a la vista en las cuentas bancarias. Hay otro dinero digital, que son los saldos que tienen los bancos privados en el Banco Central, pero solo lo pueden usar para pagos entre ellos. No es, por consiguiente, un medio de pago general y por eso no se incluyen las estadísticas en la oferta monetaria. Entonces, ¿por qué ese dinero secundario, que es el grueso de la oferta monetaria hoy en día en casi todos los países, es bancario? Pues por razones históricas, desde luego, porque los bancos privados en su día emitían billetes. Entonces, ahí el Banco Central adquirió en todos los países el monopolio de la emisión de billetes, pero luego se pasaron a los depósitos bancarios. Y como es muy cómodo pagar mediante depósitos bancarios, en vez de pagar con billetones y con maletines, pues se generalizó. Pero podría haber ocurrido otra cosa. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en algunos países en desarrollo, que nunca han tenido una red de sucursales bancarias. Hay mucha población que desconoce lo que es un banco, pero sí que empiezan a tener móviles. Entonces, hay países donde ya el sistema de pagos se está basando esencialmente en transferencias de fondos, no de transferencias directas bancarias, sino a través de aplicaciones en móviles. Cosa que, dicho ese paso, aquí también lo podemos hacer, porque está el famoso sistema Bifum de pagos entre bancos. O sea que el móvil, en buena medida, está desplazando en muchos países a la sucursal bancaria, pero es importante que en esos casos lo que se transfiere, o sea, el valor que se transfiere cuando se hace un pago, sigue siendo un saldo o de un banco central o de un depósito bancario. Por ejemplo, en Kenia. En Kenia está muy desarrollado el sistema, se llama Empesa, que es pagos con móviles, pero ahí lo que se transfiere con el móvil es una suma que, en última instancia, es un depósito bancario y está referendado por el Banco de Kenia. Entonces, es cierto que en la actualidad, en la medida en que los medios de pago prioritarios o que más se usan son los saldos bancarios, cabe la posibilidad de que la entidad que los ha emitido en su momento, pues, entre en crisis, como le pasó en España al Banco Popular y generó esa salida masiva de fondos ante el miedo a que hubiera pérdidas en los depositarios. Por eso es por lo que en todos los países, desde los años 30, el siglo pasado, se estableció los fondos de garantía de depósitos. Yo creo que en un mundo teórico nada impediría que los servicios bancarios, en vez de a través de los que hasta ahora hemos conocido como bancos, se prestarán exclusivamente por entidades tecnológicas. Por ejemplo, en Kenia, Vodafone es una entidad que a efectos prácticos hace casi como de banco. Pero lo que es importante, a mi juicio, es que si hay entidades que no son tradicionales bancos, que empiezan a desarrollar esas funciones de medio de pago, pues, tienen que estar sometidas a las mismas normas, que tradicionalmente se han aplicado a los bancos. O sea, que lo que se regule sea la función, no el nombre de la institución. Con lo cual, yo creo que es posible, y ya lo estamos viendo incluso ahora, como decía, Bizum es una novedad tecnológica en la que la banca española ha sido pionera, que facilita muchísimo los pagos, y yo creo que no es un sistema más complicado que cualquier sistema digital que se pueda establecer. En el ámbito especializado de los activos digitales, como decía mi ángel, se ha desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, esa figura de los stable coins, que yo creo que se parece mucho a una especie de fondos de mercado monetario que generan unos pasivos representativos de esos fondos que son transmisibles. Yo, sinceramente, no creo que eso añada tantísimo. El nivel de competencia que hay ya en el sistema financiero, en el sector de pagos, es verdaderamente feroz, por eso es por lo que niego de plano esa idea, la que tanto insistió, el nivel de monopolio regulado aquí, no hay absolutamente ningún monopolio, lo único es que para el desempeño de ciertas funciones se exigen ciertas garantías de protección de los usuarios últimos. Muy bien. Pues, gracias, Manolo. Yo creo que la primera parte de tu intervención ya abre el debate directamente. Yo pensaba hacer otras preguntas, tenía otras preguntas previstas, pero si ya partimos de que hay matices relativamente importantes en un concepto como es este, el del monopolio regulado, pues, si os parece bien, hablamos unos minutos de este tema y luego ya seguimos con otro y nos metemos ya más en el CDBC, en las monedas que van a... Quizá se me ha olvidado decir que yo sí que creo que... Bueno, está clarísimo que los bancos centrales o muchos, la Reserva Federal y el Banco Central, reaccionaron ante la amenaza que supuso la libra de Facebook. Que eso sí que fue la amenaza de crear, de que empezara a surgir una moneda privada y ya digo, sería impensable que los grandes países internacionales permitieran que dentro de sus fronteras los ciudadanos pudiéramos decir a ver, tengo aquí dos monedas alternativas y las puedo pasarme de una a otra dando a un botón, que es euro o libra, la libra de Facebook. Bueno, eso generaría una estabilidad interna y externa que yo creo que ningún país industrializado va a permitir la existencia de una moneda paralela distinta a la propia en la que hay una generalidad de activos. Lo van a permitir, por ejemplo, países que han tenido una historia de dolarización, como decía El Salvador. Otro país que está haciendo lo mismo, Camboya, uno de los países más pobres de Asia, pues ha creado un sistema de pagos que permite a los usuarios que no han visto una oficina bancaria en su vida, pues transferir fondos y utiliza dos monedas. El dólar americano también, como digo, o la moneda local que es el riel. O sea que eso sí que puede existir. Y entonces, en ese contexto, yo creo que esa reacción de los bancos centrales ha hecho que se vea que hay un mercado para ciertos activos electrónicos que sean susceptibles de uso por el público. Ya los hay, pero de uso solo para los bancos, las reservas en el Banco Central y se podría... Pero bueno, supongo que ahora hablaremos de las precauciones que tomarán los bancos centrales cuando creen ese tipo de activos. Sí. Bueno, en ese sentido, cosas que he estado leyendo publicadas por intervenciones de Miguel Ángel, en eso sí hay coincidencia, quiero decir, en el sentido de que la Libra, la Libra no, Libra, que fue el activo este que lanzó Facebook, fue como un aldabonazo y ese segundo white paper creo que lo considera es como lo que realmente generó esa reacción de los bancos centrales para pensarse mucho más en serio la posibilidad de emitir moneda pública, ¿no? Sí, pero fíjate que después de eso, que es verdad, las stablecoins de ahora están creando, digamos, una posibilidad más clara de poder tener dinero público, digamos, gestionado frente al dinero privado bancario. Es decir, yo creo que las últimas cosas, concretamente de las dos grandes que hay ahora, que es Tizer y USDC Coin, yo creo que la gente de Circle y Jeremy Aller es un personaje a seguir porque además explica muy bien todo este cambio, están ofreciendo una posibilidad de dar un sistema de pagos mucho más eficiente que el de los bancos. En costes interfronterizos, en pagos interfronterizos, la diferencia es abismal, o sea, estos son capaces de hacerte una transacción en segundos, si un italiano compra una máquina coreana, de pagarle en segundos con una stablecoin, los bancos tardan días en hacer una transferencia de este tipo, o sea, el cambio es tremendo y a coste cero. Y los bancos, hombre, a las grandes empresas no le cobran mucho, pero a los emigrantes la media que dice el FMI es un 6%. Entonces, más barato y más rápido y se lo puedo hacer. Y además ahora lo que están diciendo es y más seguro. ¿Más seguro por qué? Porque yo voy a respaldar todo con dinero público o casi público. el último que han dicho no es público totalmente, pero es de una seguridad que no es comparable al depósito bancario porque es que es dinero en efectivo o tres suris a 90 días cuando el dinero bancario está invertido en hipotecas, en préstamos, etc. Entonces, se está generando ahí una posibilidad que es mucho más difícil de parar, entiendo yo, que la de Libra, donde había varias monedas, donde no se hablaba de reservas, etc. Es decir, que hemos entrado en un tercer periodo muy interesante. Yo creo que ahora el debate ese, porque claro, a ver cómo paramos esto, porque lo que estaban haciendo los bancos centrales lo controlan los bancos centrales. Entonces, dicen, como tiene mucho impacto en los bancos, vamos a ponerle límites de 3.000 euros, ¿no? Ha dicho el Banco Central Europeo. Bueno, pero aquí, ¿quién le va a poner límites a esto, no? Que además te están diciendo, mire, es que además yo no necesito todos los privilegios y protecciones que tiene el monopolio regulado. Yo retiro la palabra monopolio regulado porque son varias empresas, pero es un monopolio. O sea, es como el eléctrico. Una cosa es que haya varias y otra cosa es que haya no sé qué. Pero vamos, si hay que retirar, yo retiro la palabra el sector más intervenido por el Estado y más protegido por el Estado desde que China introdujo mercado en sus economías. No hay sector en la economía más intervenido y más protegido que ese. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas nuevas monedas además te están diciendo, oiga, es que como yo esto lo hago con dinero público, no necesita usted poner una ventanilla de Lendor o Larrisor y estar dándome dinero porque es que como es dinero público no necesito liquidez. Yo voy a usar solo esto exclusivamente, ¿no? Y además tampoco necesito seguro de depósitos porque eso es totalmente seguro. La operación de la entrada del dinero digital público es muy parecida a la del siglo XIX el dinero físico público, el dinero físico privado y público. En el siglo XIX, en la primera mitad, la mayoría del dinero físico, los billetes eran privados. Los bancos emitían billetes, los bancos centrales emitían también sus billetes y se llega fundamentalmente a mitad del siglo en Inglaterra hay un debate enorme entre hacer el dinero público físico o no. La Banking School dice que no, la Carrency School dice que sí y tal y al final es la única vez que ha ganado el dinero público porque se decidió que se acababan ya las bromas de las crisis bancarias porque claro, cuando llevabas el dinero privado decían no, yo no lo puedo pagar pero el dinero público es dinero, por tanto, no tiene problema de que el valor facial varía. ¿Y qué ha pasado? Que en el dinero físico lo tenemos. Todo el dinero físico es público. Luego cada uno hace con el dinero físico lo que quiera. Que en los servicios de pago, digamos, en dinero físico es lo que cada uno quiere y se lo gasta en lo que quiera haga lo que sea pero el dinero es absolutamente público todo y en este sentido el paso al digital sería el dinero es público y todo y en cambio a la hora de dar servicios de pago no solo en los bancos sino son mucho más cualquiera que quiera lo debe hacer. Y como dice Manolo es importante y ellos exigen que sea con las mismas regulaciones y yo entiendo que los bancos también digan oiga, si yo me meto a hacer esto a mí quíteme usted Basilea 3 y todas las regulaciones que tengo o póngaselas al otro pero es que el otro no necesita porque no va a dar créditos. Entonces igualar las protecciones que es una idea razonable nivelar el campo de juego lo que lleva es a preguntarse por qué tengo que dar privilegios a los bancos acceso al dinero público que no lo tienen no lo tienen más que los bancos etcétera etcétera los fondos de resolución nos hemos gastado en todos los países del mundo en salvar a los bancos aquí a estos servicios de pago no hay que salvarlos porque no está invertido otra cosa es que fracasen como las sociedades gestoras de fondos de inversión o lo que sea y haya que pasar los fondos a otro pero la gente no pierde los fondos de inversión cuando quiebra una gestora lo que hay que sustituir entonces yo veo esto con una serie de ventajas tan espectaculares en poder hacer las cosas de forma distinta yo querría decir una cosa porque Manolo dice adiós a los bancos que dice Miguel Ángel que es que desaparecerán ojo los bancos actuando como actúan en mi opinión desaparecerán pero los bancos como empresas que tienen un montón de gente capaz y un montón de gente inteligente y seria seguramente subsistirán si se transforman y esto lo hemos visto en las telecomunicaciones y en el transporte aéreo ¿qué ha pasado en las telecomunicaciones? pues que hay unas empresas que eran monopolio han dejado de ser monopolio pero siguen estando ahí y en España tenemos una importante o las líneas aéreas hay muchas que han quebrado Panam Tua pero hay otras como Iberia como United como Delta y tal que están ahí y por tanto los bancos que sobrevivirán y sobrevivirán probablemente muchos yo estoy convencido que veremos a Goldman Sachs entre los que estén dando servicios de pago y seguramente y espero que algunos españoles también si se han adaptado como en toda evolución si pueden pasar a hacer las cosas de forma distinta por tanto yo no creo que los bancos como tales desaparecerán pasará como con la fotografía digital Kodak dice no yo solo todo celuloide esto es una tontería y tal bueno pues quebró pero en cambio hay otras que han sobrevivido Fuji etcétera aunque es verdad que han entrado otros nuevos en fotografía Leica está haciendo fotografía digital y se ha dedicado casi desde el principio del siglo pasado en hacer por tanto ojo porque yo no digo que los bancos van a desaparecer y quiero decirlo claramente sino si se transforman y se adaptan seguirán si no no si no es verdad desaparecerán Espera yo como estás haciendo estás saltando ya casi a la conclusión del debate que va a pasar con los bancos que nos estás preocupando mucho 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 de que van a desaparecer y al final dicen no no pero no se preocupen que no van a desaparecer hay una pregunta que yo creo que surgiría al público en general y a los expertos también ¿por qué se produce esto en estos momentos? es decir ¿por qué ahora? es decir Bitcoin lleva 12 años dando vueltas y llegamos hablando de criptomonedas mucho tiempo ¿por qué en estos momentos ahora salta de repente y se produce el Big Bang este al que te referías tú y te referías tú en estos escritos como el futuro del dinero y estáis hablando de fórmulas que son mixtas como por ejemplo la libra sintética es decir que al final va a ser una cosa ¿por qué surge en este momento? bueno yo creo que hay un factor clarísimo es la política monetaria de los bancos centrales ha sido tan laxa con los tipos de interés negativos que eso ha generado una eclosión y una burbuja de activos no solo inmobiliarios sino también digitales y por eso yo creo que el mundo digital que ahora está viviendo la época ascendente de la burbuja cuando se hincha en la medida de que la política monetaria se normalice y los tipos de interés nominales y reales empiecen a ser positivos en la mayor parte de las monedas pues ese ese burbuja yo creo que va va a desaparecer y las cosas volverán más a su cauce pero volviendo un poco a una observación de Miguel Ángel bueno eso me permite decir estábamos hablando del grado de competencia en el sector bancario hoy día en los depósitos hoy día a las empresas ya los bancos en general las grandes empresas les están cobrando los mismos tipos de interés negativos que el banco central cobra a los bancos por encima de un cierto umbral de saldo pero a los particulares no los particulares hoy por hoy los depósitos están subvencionados porque un banco privado que tiene saldos de liquidez en el banco central europeo está pagando un tipo de interés negativo o sea le están quitando dinero de sus tenencias en el banco central europeo mientras que los bancos aunque cobran algo de comisiones por tenencia de cuentas no están aplicando a los particulares no así a los grandes inversores institucionales un tipo de interés negativo eso ilustra que el grado de competencia que hay hoy por hoy ya en los sistemas bancarios es feroz hasta el punto de que nadie nadie quiere trasladar por ejemplo otra cosa que no se traslada a los clientes son las primas que los bancos pagan al fondo de garantía de depósitos y al fondo de resolución eso se lo tragan los propios bancos y no se lo trasladan a los titulares de esos activos que son los protegidos precisamente por esos seguros de garantía de depósitos que ofrece el sector público hoy por hoy lo que está defendiendo yo creo Miguel Ángel es la vieja idea que se debatió en el contexto no digital del narrow banking o sea que hubiera bancos ya lo propuso Milton Friedman en su día que hubiera bancos que tuvieran un coeficiente de reserva no fraccionaria sino del 100% y que sobre ellos gravitara el sistema de pagos eso hubiera sido posible hubo debate y por una serie de razones se dio que esa alternativa podía no ser eficaz bueno yo creo que no soy capaz de resumir aquí ese debate pero si yo te estoy entendiendo bien Miguel Ángel estás proponiendo una fórmula de narrow banking hoy por hoy las stable coins no están respaldadas por dinero público están respaldadas por bonos del tesoro con lo cual ahí lo que estás con tus categorías lo que estás es concediendo un monopolio total a los tesoros públicos para que se hinchen a emitir deuda a corto plazo que sirva de respaldo a la totalidad de la oferta monetaria o sea que si hubiera que hablar de monopolio ahí estaríamos viendo en qué se aplicaba ese concepto y yo creo que otra cuestión también importante que en el diseño de estas monedas digitales es relevante es no está no está claro que el poder traspasar saldos de golpe sin límite de una moneda a otra de un día para otro sea necesariamente bueno recordemos que en el año 97 el Fondo Monetario empezó a predicar que había que establecer la libertad de movimientos de capital llegó la crisis del sudeste asiático y se vio que eso de la absoluta libertad de movimientos de capital no es una panacea sino de lo contrario y es más el propio Keynes en el sistema de Bretton Woods estableció que las restricciones a los movimientos porque si los bancos centrales la Reserva Federal y el Banco Central Europeo con el euro empezaran a crear un euro digital sin límite para que cualquiera lo pudiera usar como decía en un en un discurso reciente Fabio Panetta el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo que se ocupa de estas cosas bueno la inestabilidad que se podía producir en las economías periféricas y en los países de desarrollo podría ser brutal si tú vives en cualquier país en desarrollo del que no te fías y dice oye voy a pasarme directamente todos mis saberes y todo lo paso a la moneda que más me guste el euro el dólar o el renví chino bueno los sistemas financieros y monetarios de esos países se irían al garete o sea que tendríamos una unificación y si no se fuera al garete habría un potencial de inestabilidad bueno no habría divisa que pudiera mantener o sea se aumentaría la inestabilidad entre monedas en el seno de los bancos de los países también habría posibles corridas súbitas o sea que yo no descarto que en otro contexto se pudiera haber establecido un sistema de pagos basado en narrow banks o sea bancos respaldados al 100% sus pasivos por activos y que esos activos no fueran como hoy bonos del tesoro a corto plazo sino que fueran esos activos digitales emitidos por el Banco Central Europeo pero me parece que el mundo es como es y cualquier evolución hacia otra cosa distinta pues será gradual y en todo caso lo que niego es que uno de los motivos sea para aumentar la competencia es cierto y eso lo ha dicho mi ángel que los pagos tras fronterizos que por lo menos en la Unión Europea son infinitamente más rápidos de los plazos que ha mencionado mi ángel porque en la zona de pagos y yo lo he comprobado personalmente como usuario que los pagos son súper rápidos y tienen unos costes moderados pero es cierto que en remesas tras fronterizas en países ahí sí que hay costes muy elevados y ese en definitiva fue el argumento esencial que utilizó Libra y Facebook para lanzar pero claro era matar un poco moscas a cañonazos se puede conseguir que esas transferencias de fondos entre economías en desarrollo sean más baratos sin necesidad de crear una moneda privada alternativa a las grandes divisas internacionales pero la pregunta que hacía ¿por qué en este momento? justamente en un momento en el que la tecnología como ya más impulsada por la situación de la pandemia ha hecho que todos los pagos se abaraten sean mucho más ágiles tenemos los Bicium tenemos los Paypal algo que no teníamos hace apenas tres o cuatro años justo ahora cuando parece que mejora todo en ese sentido que los pagos son más ágiles más baratos se produce este gran debate de ahora es cuando los bancos centrales se tienen que pensar mucho más en serio lo de sacar una moneda digital y que los bancos son un paradojo antes de nada ese por qué que es interesante yo tengo una interpretación distinta pero antes de nada es verdad que en los últimos digamos cuatro años los bancos han avanzado enormemente enormemente pero van a tener un límite en ese avance y van a tener un límite que es el límite de que si quieren seguir ellos teniendo un dinero privado que es en definitiva el depósito bancario no es más que una stablecoin es una producción absoluta creada por los bancos privados y además cada una con su riesgo distinto y por supuesto mucho más insegura que cualquier stablecoin desde el punto de vista entonces tiene ese límite tiene el límite de los depósitos lo que tienen que cambiar los bancos es que den servicios de pago y den no sé qué pero no con una moneda frágil que requiere un montón de protecciones del estado que son los que hacen que sea imposible la competencia y que pueda entrar porque claro ante la estabilidad correctamente tú lo que dices es ojo con la competencia que aquí venga a entrar uno y que entonces se me vayan los depósitos al otro lado y tal y todo eso es entendible por tanto ahora porque yo creo yo es que he visto en perspectiva diría esto ¿por qué ha tardado tanto? o sea una vez que vemos que se pueden hacer las cosas de otra forma porque además simplemente con los avances en almacenamiento y computación con los el móvil etcétera etcétera ya se podían dar campos es la inclusión la posibilidad de llevar los servicios de pago a gente con pocos recursos que era una de las frases de Diem podemos dar servicios de pago a 1700 millones de personas que hay en el mundo que no tienen una cuenta bancaria porque no pueden no pueden pagar las comisiones pero tienen un móvil que vale 30 euros y de hecho cosas parecidas a lo que viene como el dinero electrónico lo que decía Manolo de MPSA y tal se están produciendo mucho en los países subdesarrollados donde es que la posibilidad de dar en los países desarrollados mucho menos porque aquí prácticamente casi todo el mundo hay gente que no tiene todavía hay casi 10 millones de habitantes en Estados Unidos que no tienen cuenta bancaria y tendría un efecto muy bueno en los jóvenes porque los jóvenes están excluidos el propio Bizum tú necesitas tener o asociada o de alguien una cuenta bancaria tú no puedes mandarle a tu hija que se ha quedado sin dinero para coger un taxi no le puedes mandar por Bizum si no tiene una cuenta bancaria o asociada a una cuenta bancaria entonces y eso es un poco el monopolio el que quiera hacer esto tiene que tener una cuenta bancaria este es el tema fundamental entonces es el tema de no de sorprenderte pero a mí yo empecé a sorprenderme con cosas ¿por qué ha durado tanto el intervencionismo y la falta de liberalización en los países comunistas? que además veían que se podía hacer de otra forma porque en este caso todo el mundo lo tiene igual no todavía tendríamos que ver Bahamas estamos viendo China pero muy poco la mayoría de la gente tiene el mismo sistema ¿por qué se tarda tanto? ¿por qué el voto a las mujeres? porque es un tema que uno sigue en casa y tal te pasas haces la revolución francesa la americana todo el siglo XIX nuestra constitución de Cádiz y tal y hasta el siglo XX con la excepción de Nueva Zelanda no se deja votar a las mujeres y dices bueno pero ¿cómo es posible? ¿por qué sale esto? y dices no, ¿por qué? ¿por qué no ha salido antes? ¿por qué se le da el voto a los esclavos antes y no a las mujeres? pues porque parece que lo que existe es lo normal o sea hay la premisa de que lo normal es lo que tenemos y esto cualquier cosa que lo ponga en riesgo esto entonces yo me tomo muy en serio el que evidentemente los bancos tendrían problemas con esto pero mi propuesta y la propuesta que yo creo que hay que avanzar en cualquier proceso de liberalización como cuando cerramos aquí Sagunto o como decía es no simplemente dejar a la gente tirada o sea la industria bancaria en Europa tiene casi 3 millones de personas o sea ¿qué sucede? que yo creo que hay que ayudar a los bancos pero no para fastidiar a los otros sino para que hagan lo que hacen los otros es decir yo creo que habrá que ayudar a los bancos a transformarse y a dar el mismo servicio que no podrán dar nunca con un depósito que tiene riesgo y sobre todo ligar al crédito sino que esté separado entonces y eso llegará en algún momento porque la transición es importante tú o Manolo y tal esto del día a la mañana no se puede hacer por supuesto esto no esto tenemos aquí un problema pero ayudémosle porque además si les ayudamos es como cuando privatizamos SEAT que nos costó 36 mil millones de pesetas me parece ahora parece de risa y tal y la gente había un populismo que horror gastarse dinero con Volkswagen bueno es que en el año perdía 50 mil millones o sea cuando llegaste a septiembre ya estabas ganando dinero entonces si tú consigues un sistema en el cual te vas a ahorrar todo el lender o la risor te vas a ahorrar los fondos de resolución para Europa para la Unión Monetaria esto tiene unas ventajas enormes se están reuniendo los ministros cada dos meses a ver si hacen un seguro de depósitos y un fondo de resolución si no hace falta o sea hace falta fondo de resolución o seguro de depósitos para el dinero físico público no haría falta para el dinero digital no luego por tanto ¿qué sucede? que ahora no tenemos una Unión Monetaria tenemos una Unión de billetes todos los billetes son iguales en toda Europa pero el depósito en un banco o en una caja española o en un banco alemán o no sé qué no solo por el riesgo del banco sino por el riesgo del propio Estado como lo hemos visto y lo vimos en el año 12 tendremos si tuvieran si los bancos estuvieran ya entrando y prestando con dinero digital y todo el mundo con dinero digital público tendríamos ya la Unión Monetaria no la tenemos ahora tenemos una Unión de efectivo como decía Thomas Mayer tenemos una Cash Union no una Monetary Union todo esto son ventajas muy importantes para España a nosotros debería interesarnos el euro digital más que nadie porque al final la duda es sobre el Estado ¿no? liberarías una cosa muy interesante que has dicho Manolo el tema de las stablecoins con los respaldos de tal que en definitiva estás ahí alterando el mercado si es dinero del Banco Central no alteras por eso yo creo que debe ser 100% dinero del Banco Central eso tienes toda la razón de los problemas que se crearían ¿no? estaría encantado el Tesoro Americano ¿no? porque tendría una posibilidad ¿no? que por cierto cuando hablas con gente de los ministerios de estas cosas te dicen oye ¿y quién va a comprar nuestra deuda? dice hombre pues ¿por qué no pasamos a un sistema donde haga usted como todo el mundo vaya al mercado y no que tengas un sistema monetario basado en que gracias a los privilegios de los bancos tú estás comprando deuda pública de nuevo otra intervención pública absurda el tipo de interés que tú has mencionado negativo es una consecuencia de que como el dinero lo crean los bancos la única oportunidad que tienes es mover el tipo de interés manipular el tipo de interés un precio lo primero que se le enseña a un economista que tratar de manipular un precio es tremendo si tú en cambio tuvieras un dinero digital lo harías por la oferta monetaria que tendría efectos en el tipo de interés pero jamás en un mercado habría un tipo de interés negativo nunca nunca tú y yo estamos ¿cómo que no? nunca yo no encontraría si habías pedido la palabra dos cosas primero tenemos siete minutillos para siete minutos para o sea si tú haces que todo el dinero sea emitido por el banco toda la oferta monetaria emitido por el banco central automáticamente permitirías que los tipos de interés el banco central dijera este año necesito más señoriaje voy a poner un tipo de interés negativo del 3% porque además desde el punto de vista de alentar la financiación me interesa o sea que ahí es una de las cosas que los libertarios dicen no en Alemania quiero billetones porque los billetones me imponen un zero bound interest o sea no puedo en la medida que hay billetes los tipos de interés no pueden ser negativos con el dinero digital total el tipo de interés podría ser tan negativo como quisiera el banco central que lo emite y si es el único activo que se usa en la oferta monetaria con más con más razón luego hay otra cuestión que no hemos abordado pero que es muy importante estamos hablando de los medios de pago de los sistemas pero lo que estamos dejando de lado es el control de los pagos y de las transacciones que es una función que alguien tiene que hacer también en un mundo ultraliberal podríamos decir no todo dinero bancario digital y que los pagos libres se suprime de la noche a la mañana toda la normativa sobre el control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que eso es una función que ejercen hoy ese llamado monopolio regulado por Miguel Ángel eso lo ejerce hoy todos los bancos de forma costosísima porque exige mucha gente dedicada al control de las transacciones cuando se abre una cuenta bancaria se exige la identificación los bancos necesitan conocer a su cliente en cambio en el mundo ideal que estaba proponiendo Miguel Ángel se supone que para crear un e-wallet ahí anchas castilla usted cree y automáticamente al momento siguiente ya puede hacer pagos por la cuantía que quiera a quien quiera o sea es una desigualdad absoluta los pagos bancarios están sujetos a 20.000 cortapisas Hacienda sabe hasta el último dato de cualquier pago bancario y al margen lo que estás promoviendo es un espacio de impunidad donde puede haber blanqueo de capitales libre en fin yo creo que quien quiera hacer de banco digital pues tiene que estar sometido a la misma reacción y de hecho yo creo que la legislación en la Unión Europea ya existe porque hay entidades emisoras de dinero electrónico que están concedidas están reguladas por esa norma como si fueran narrow banks o sea que yo creo que ya los tenemos y por eso digo que en el microcosmos de los sistemas de pago en la Unión Europea hoy en día ya hay cantidad de especies compitiendo por su nicho de mercado y yo creo que puede haber ventajas en el dinero de bancos centrales digital pero desde luego el aumento de la competencia no creo que sea una de ellas porque no es una cuestión particularmente relevante hay dos cosas que yo creo que tiene razón en conjunto es decir lo del tipo de interés al dinero digital es un disparate o sea si tenemos igual que en el dinero público no hay ni tipo de interés ni nada físico en el dinero público no habrá tipo de interés que además es fundamental porque el tipo de interés es una remuneración al riesgo tiene sentido que el dinero privado y los depósitos bancarios puesto que hay un riesgo tengan una remuneración positiva o negativa lo que quieras pero en un dinero digital nunca deberá haber remuneración solo los ingenieros sociales tipo Rob se les ocurren estas cosas pero vamos la clave del dinero es que es un safe asset y por tanto se separa radicalmente de muy bajo riesgo lo que quieras del resto de los activos financieros es el dinero y el dinero no tiene riesgo entonces tiene riesgo evidentemente pero no de riesgo financiero de contrapartida de crédito liquidez pero el dinero público tiene riesgo del valor de la inflación y en el tema AMLE tienes toda la razón o sea no hay ninguna razón para que los nuevos que den servicios de pago no te den el mismo servicio de evitar el blanqueo el crimen etcétera etcétera o sea esto vamos es algo yo creo que está sumido por casi todo el mundo yo no veo a nadie vamos toda esta retórica libertaria de los criptomonedas y tal pero desde luego lo que están diciendo ahora los que te están proponiendo el CBDC etcétera es absolutamente vamos a ver hay muchas cosas de este sistema que hay que conservar si lo malo es el dinero con riesgo y la relación con el crédito pero esta es una de ellas la otra es que los servicios de pago lo den empresas privadas yo todavía leo gente que dice cuando haya dinero público será el banco central que lo haga no no oiga el banco central lo que da es seguridad el dinero entonces yo creo que hay muchas cosas el que haya una política monetaria separada digamos de los gobiernos es otra idea buena que hay que defender la idea del bitcoin de los 21 millones pues a que nos lleva a deflación permanente pero hay dos temas importantes que son el tener un dinero privado o un dinero privado no respaldado al 100% por dinero público porque es verdad que la idea de Narrowbank a mi me parece mal eso es un banco seguro no es un banco estrecho es un banco seguro habría que llamarle el safe bank en vez de Narrowbank y el invento fue de la escuela de Chicago fundamentalmente en los años 30 le dijeron a Roosevelt nos acabamos con la crisis bancaria si hacemos esta pero resulta que el lobby bancario dijo no asegura los depósitos el seguro de depósitos se ha cargado el funcionamiento de una economía de mercado porque te da igual poner el dinero en el banco más malo que en el más bueno por tanto no hay posibilidad ya va a ser el ángel perdóname tengo que hacer de moderador muy a mi pesar nos quedan dos minutos porque me parecía cortés contestar a lo que ha contado Manolo o sea dos minutos si queréis un minuto cada uno para concluir un poco o ya ya sacamos conclusiones no yo creo ha dicho Manolo a veces lo que tú propones yo no propongo nada no Manolo estoy retirado lo único que hago es observar no no pero no yo creo que propones todos los días es observar no lo que sí le queda a uno el reflejo es decir que esto defienda el interés público y el interés público ahora es tener menos crisis que han sido terribles tener una política monetaria más directa y más eficiente y por tanto sin las barbaridades del intervencionismo de los trillions que tenemos y tener más competencia y yo creo que esto es un poco lo que sí yo trato de hacer en el blog mi último era exigiendo y los últimos son que las stablecoins estén 100% respaldadas pero yo creo que lo que está pasando es muy importante y muy positivo porque el cambio de liberalización en el dinero no es un cambio como el del transporte aéreo y tal va a afectar a todo va a ser un cambio espectacular como el de China o sea las posibilidades de aumento de bienestar de crecimiento de innovación al liberar y tal a mí me parecen enormes y lo que hay que tratar es de guiarlas al interés público el minuto del bueno yo creo que efectivamente hay un margen para que haya un activo digital como dicen los bancos centrales no sustituirá el efectivo dice lo ha dicho muchas veces el Banco Central Europeo y la señora Lagarde pero complementará y yo creo que será una pequeña mejora yo creo que no será una revolución y yo creo que muchas cosas se están debatiendo ahora con las gafas digitales que como decía Miguel Ángel ya se debatieron pues en los años 30 sobre si los bancos deben tener una reserva al 100% o debe ser una reserva fraccionaria luego hay que tener en cuenta ese tipo de funciones que controlen los pagos hay que tener en cuenta también otra cosa de la que no hemos hablado es el riesgo operacional no solo es una cuestión del riesgo de crédito sino que ese intermediario que te está ofreciendo el medio de pago a lo mejor se puede equivocar y su empleado puede dar o puede haber fraude ese riesgo operacional sea quien sea seas una telecom seas un banco seas quien seas va a tener que ser controlado para evitar problemas luego la crisis del año 2000 la gran crisis financiera se produjo no por esencialmente crisis de bancos sino por crisis de intermediarios en la sombra que yo creo hoy por hoy es lo que está pasando con el stablecoins está habiendo ahí mucha banca en la sombra que está generando una potencial inestabilidad y esperemos que no se manifeste en crisis cuando llegue la normalización de la política monetaria pues muy bien bueno primero muchas gracias por la disciplina en los tiempos y como los debates políticos no pueden acabar así es decir no vais a pedir el voto cada uno para lo que habéis propuesto que tampoco es tan distinto pero yo sí que lo que sí pediría es el voto para que se siga escuchando a personas como vosotros que sabéis de esto de verdad de fondo y no son debates superfluos y que sigan muy de cerca todo lo que estáis escribiendo porque esto parece ser que es cuestión de tiempo no hay dudas de que vaya a ocurrir sino cuando va a ocurrir y solo me quedaría finalizar por supuesto por los agradecimientos a la Fundación Areces una vez más y especialmente hoy a vosotros dos que desde luego habéis enriquecido muchísimo el debate que ya estaba encima de la mesa y con estas nuevas ideas pues seguimos creciendo de verdad que muchas gracias gracias a ti gracias gracias